Bueno, Daniel y Bosco, nos había dicho en nuestro programa de radio que había conversaciones. Esta es una de las conversaciones. ¿Cuánto tiene que ver en la reincorporación, digamos, de alguna manera, del concejal Bataglia al interbloque San Martín Conestidad y Trabajo? No, creo que es un desafío. Yo te lo mencionaba. Nosotros, sobre todo la Argentina, se ha caracterizado que muchas veces sectores políticos que tienen una coincidencia programática en un 80% de los temas, tal vez ese 20% de incidencias hace que se tienda a la destrucción y no a la construcción. Creo que en este momento hemos compartido, nos conocemos hace mucho tiempo, hemos compartido espacios políticos comunes. La creación del Frente Honestidad y Trabajo fue hecha en conjunto. De hecho, en realidad, Vecinal integró la primera vez que electoralmente el Frente Honestidad y Trabajo se presentó a elecciones, allá por el año 2003. Así que es una alegría poder avanzar en algo que nosotros lo dijimos y lo venimos diciendo del año 2003. Nuestro Frente es un espacio abierto que tiende a buscar sectores dentro de una base programática, llevar adelante acciones que tiendan fundamentalmente a mejorar la calidad de vida de los vecinos de nuestro distrito. En ese sentido, el jefe comunal decía que todo esto es con el objetivo directo de mejorar la calidad de vida y mejorar la calidad también del pueblo de General San Martín. ¿Cómo afecta esto al vecino de General San Martín? Y bueno, veamos cuestiones cuando el municipio, conjuntamente con el gobierno, se puedan trabajar en temas concretos. Esto que mencionábamos de la nueva salida a General Paz, que fue anunciado por Irigoyen hace 77 años atrás, por Perón hace muchísimos años atrás, y que hoy sea una realidad llevada adelante, la concreción de esta obra, que es una nueva salida, una nueva rapidez, una nueva vía y de conexión con la Ciudad de Buenos Aires, cuando tenemos calles totalmente colapsadas y que se ha inaugurado por el Intendente y vos, pues la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, creo que marca donde tenemos que trabajar juntos en determinados temas. La concreción en estos días, en estos momentos, en un lugar como es el barrio Parque Sur Oriéis, de tener agua potable, que se ha trabajado conjuntamente entre el municipio, AISA, que es un organismo que trabaja el tema del agua y de las clúas, con el gobierno nacional, son impresiones importantes, el tema de la licitación de la Carcova, que urgente se pueda llevar adelante a la práctica la construcción de estas viviendas, creo que eso es lo importante, eso es lo que hablamos de calidad de vida, lo que tenemos que trabajar codo a codo fuertemente, sobre todo cuando estamos en el proceso del inicio post-electoral, creo que ahí las personas que tienen un pensamiento común y quieren trabajar hacia lo común, lo importante no es poner palos en la rueda, sino fijar una agenda de trabajo, marcar prioridades y trabajar con la vista puesta en el futuro. Mañana viene el Ministro de Salud, Claudio Zin, viene a inaugurar el 0800 turno para el Hospital Thompson, pero ¿por qué se hace tan difícil conseguir el aporte de la provincia para el Hospital Thompson? No, estamos trabajando fuertemente con la provincia y con Claudio Zin, quien es un amigo personal, nos conocemos hace mucho tiempo y hemos compartido otras actividades antes de que él sea Ministro de Salud, y que claramente creo que es otra oportunidad histórica de un hospital nuevo, después de 100 años, tener una peatonal nueva en nuestro distrito, fomentar el comercio a cielo abierto. El día jueves va a estar viniendo la Ministra de la Producción, Deborah Georgi, también tendiendo a presentar propuestas y soluciones para las pymes. Creo que ahí uno tiene que encontrar trabajando, en este caso, con la provincia de Buenos Aires, con el gobierno nacional, pero en beneficio de nuestros vecinos, de nuestra actividad y del desarrollo de San Martín. Pero es así, el Intendente Ivoscus, en una parte de la charla, de la conversación, pidió colaboración de la provincia y de colaboración de la Nación. Es como que a San Martín le cuesta un poco más conseguir el aporte a comparación de otros distritos, ¿no lo ve así usted? No, no sé si le cuesta más o le cuesta menos. Hay un montón de factores que tienen que ver y que llevan a la conversación. Por ejemplo, el tema de la calle Tuzango, se demoró muchísimo más tiempo de cualquiera de la bebé y todo, pero no por San Martín o por la Nación. Porque había una realidad, con un club tomando la calle, con una empresa tomando la calle, que lleva a procesos de fuertes disputas y de trabajo hasta poder conseguir algo que beneficie no a un sector, sino a la mayoría de la comunidad. En distintos planes de vivienda pasa exactamente lo mismo. Nosotros debemos trabajar fuertemente, estamos trabajando fuertemente en la reconstrucción de la Ruta 8 como gran proyecto estratégico para nuestro distrito. Concejal, como cierre, ¿antes del fin de año tendremos otro evento similar al de hoy con otro concejal incorporándose al interbloque? Bueno, no, ya hemos tenido, le hemos hablado de una oportunidad en nuestras notas, vamos al archivo, con el concejal César Cher, que ahora pusieron un acto muy importante, donde vino el doctor Cormillot, a tratar y a concientizar sobre la ley de obesidad. Y también se está integrando un proceso político y un proyecto político que lo vamos a ir trabajando en conjunto. Y seguramente iremos viendo cómo se va dando la realidad. Y nosotros tenemos lo mismo. Nosotros es un espacio abierto de construcción política que tiene que ver con el desarrollo, no solamente ya el crecimiento, sino el desarrollo real y la inclusión social de esa general San Martín. Ese es nuestro desafío, a eso estamos abocados, y es un espacio abierto, y tenemos conversaciones con un montón de asistores, como le hemos mencionado a otras oportunidades. Concejal y Bosco, muchas gracias. Agradezco a Alejandro Bataglia, junto a Esteban Concia, asesor de presidencia, bueno, hoy incorporándose a San Martín con honestidad y trabajo, reincorporándose de alguna manera. Intendente y Bosco, es un reencuentro. Un reencuentro trabajando conjuntos en el proyecto nacional. Concejal, ¿esto no se puede llamar un borocotismo de alguna manera? No, no, ¿qué borocotismo? El borocotismo es de aquellos sectores que hoy no acompañan la reivindicación de la lucha del proyecto nacional encabezado por Cristina Fernández de Quindes. Concejal, ¿el bloque PJ lo dejó solo de alguna manera? No, el bloque PJ tiene su camino, yo tengo amigos que se acompañan fuertemente a Cristina Fernández de Quindes, que vamos a seguir haciendo. Pues lo revela la presencia de Esteban acá, estamos en el proyecto nacional popular y vamos a seguir trabajando con eso. Hoy en día estar con Cristina Fernández de Kirchner es apostar un 100% a todo, ¿o no? Siempre apostamos un 100% a todo, como dijo y vos, cuando yo era el único que decía que Kirchner, creía que Kirchner iba a ser presidente. ¿Te imaginas si aposté con el 2%? ¿Cuánto más teniendo un gobierno nacional que hay que sostener? Vamos a pelear y vamos a luchar por este proyecto. Concejal, ¿cómo le beneficia a la gente, al vecino de San Martín, este tipo de alianzas, este tipo de acuerdos? Lo dijo y vos, pues hoy no son tiempos electoralistas, el eje principal nuestro es la gestión. Esa es la piedra fundamental con la cual vamos a trabajar, la gestión. Y hoy la gestión nos encuentra caminando bajo el ala de Cristina Fernández de Kirchner. Para pasar un segundito a ustedes, un discurso muy fuerte el que tuvo hoy, más o menos siguiendo la línea de Cristina Fernández de Kirchner y también el gobierno. ¿Se puede conciliar con un discurso tan fuerte? Me parece que en realidad ya el gobierno ha hecho todos los gestos suficientes para que se levante una medida que es de carácter extorsivo, una medida que tienda a la concentración de las riquezas. Una medida que ha llevado a la sociedad argentina en su conjunto al hartazgo de sectores que quieren que el Estado sea un actor inactivo dentro del proceso de la economía. Y acá se votó otro proyecto de país y por lo tanto nosotros lo vamos a mantener porque eso es lo que votó la mayoría del pueblo argentino y en todo caso habrá elecciones en el 2009. Le pido, no como funcionario nacional, sino como ciudadano, ¿cómo vislumbra que termine este conflicto? Me parece que hay un claro desgaste de acciones de corte extorsiva, de acciones que han generado movilidad de precios. Acá ha generado esto un fuerte rechazo en los grandes centros urbanos porque está marcado a las claras que el gobierno ha hecho los suficientes gestos lo que hace a los sectores productivos del campo, pero claramente el gobierno está mencionando que el esquema de retenciones tiene que ver con la distribución de la riqueza, tiene que ver con construir un país distinto, tiene que ver con construir un país con valor agregado y eso vuelvo a repetir. De lo que se votó, el gobierno está más que haciendo que defender el programa que lo llevó a hacer poder. Para concluir, y lo dejo ir, ¿concejal va a trabajar para que en el Consejo Deliberante haya más incorporaciones a San Martín con honestidad y trabajo? Yo voy a trabajar por todo lo que sea que se sumara al proyecto kirchnerista y realmente la importancia del proyecto kirchnerista es flamar una política en conjunto de nacional a lo local. Vamos a trabajar fuertemente para eso. Como cierre, ¿también va a ayudar para que los fondos de la nación y de la provincia lleguen a San Martín finalmente? Ya que me preguntás sobre ustedes. Ya están llegando, de hecho el anuncio de obra fue importantísimo. Fíjate que se han anunciado obras importantes acá, en el marco además de que en todo el país hay nuevamente obra pública. Hace algunos años decían que la obra pública no existía más, que había que dejarla de lado, y hoy cualquier ciudadano común que va y que vuelva a su trabajo puede ver obra pública por todos lados y sobre todo en el que se convocó a la nación. ¿No hay intendentes predilectos que reciban un poquito más de ayuda que otros? Está distribuido totalmente en los distintos puntos del país, en los distintos distritos. Bueno, a ambos muchísimas gracias. Un abrazo.